Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mi Y ya no puedo que, ya no puedo que Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel, y como olvidarte mujer Ya no puedo que, ya no puedo que Baby no, me rehuso a darte un ultimo beso asi que guardalo Para que la proxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo asi, asi, asi Como te gusta baby Pasa el tiempo Y no te veo Dime donde estas Dime donde estas Que extraño el bellaqueo Las noches de perreo Dime donde estas Dime donde estas Dime donde estas Dime donde estas Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Tanta que te desnudaste A mi mente te mudaste Estoy puesto pa repetir Lo de tu y yo en el balcón Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mi no me molesta ser tu chillo Tu no eres monja Ni yo monaguillo Me tienes loco ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend la baby se hace millo Y ella es loca Aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste BABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB Gracias por ver el video.